hola muchachos cómo están en esta ocasión estamos en re mayor para esta canción que se llama vestidas de garza blanca hay muchas melodías muchas versiones entonces pues yo monté una algo criollito de una melodía creo que es de pedro rosa entonces es algo sencillo lo que se toca en aquella canción para no complicarnos tanto iniciamos esa es la guía de la sol sí es justo de la primera parte ya con los bajos inicia aquí si ya bien hay varios arreglos aquí inicia o lo hace en criollito que criollito sería la sol la sol la sol y re y la segunda parte eso sería con el mismo bajo de re pasamos a la esa segunda parte de re y así va dos veces y para terminar la canción ya le monta cualquier repite por lo menos en esta canción yo la repito a veces a veces la canción se repite otra otra parte y listo así no olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse y ya y Gracias.